Un jugador muy bueno, eh. A mí me gusta mucho Tiger, tío. Tienen un equipo... Aquí está en pantalla. Bueno, lo comentaban, creo que era... No sé si era Champi, creo que era Champi en la previa. El equipo con más españoles de toda Superliga ahora mismo. Y luego, bueno, también tienen algún exjugador nuestro, como es... O sea, empezamos ya el draft. Hostia, que ya estamos en el draft. Comparte, Skye, comparte. Vamos, vamos. Es verdad, que tengo que compartir. Tú, 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 espérate. Falla técnico, falla técnico. Tengo que compartir, tengo que compartir, tengo que compartir. Un momento, un momento, un momento. Ahí está. Aquí hay que compartir, vale. No pasa nada, gente. Sí, sí, falla en el directo, gente. Ahí está. Vale, y comentar cambios de nuestro equipo, que también estamos usando el Barça, pero no hemos comentado lo nuestro. Cambiamos en la jungla Maxi y Rux, que se incorporan. Dos jugadores que llevan un montón de tiempo juntos. Muchísimo tiempo juntos. Han jugado muy, muy bien en algunos equipos, como puede ser Fnatic. De hecho, ganaron la liga. Muy fácil, además. Así que... Quentin, cambios para mejor, ¿tú crees? ¿Cómo ves los cambios? Sí, no, no. Eso... O sea, habrá que ver, no, lógicamente, el rendimiento del equipo luego en la grieta, pero lo que es en el... Sobre los nombres, sin duda. Sobre todo porque... A mí Marlon me gustó más de lo que esperaba, respecto a los típicos de expectativa realidad. Pero no, ni la verdad es que este año no es el... Bueno, no es el suyo, ¿no? A ver... En fin, vamos a ver ahora a los chavales. Debut. Rux vuelve al equipo donde fue campeón antes que en Fnatic, ¿no? Nuevo. ¿Están desde... Claro, ¿dónde están? Desde lo de Cupra, ¿no? Es que están donde Cupra, sí. ¡Qué guapo, tú! ¡Ostras! Es otro setup, sí. La verdad que está muy, muy guapo. Eh... ¡Qué grande! Thank you, Cupra. Me acabo de quedar flipando. Thank you, Cupra. Thank you, Cupra. Y... Y a ver qué tal el nuevo... Bueno, nuevo roster. Estos nuevos cambios. Entonces tú desde fuera, sin estar vía set, siendo tu opinión, ¿qué piensas de este COI? Mi futuro depende de lo que diga ahora. Efectivamente. No. No, vale. No le digas eso, no le digas eso. No, ahora en serio, ahora en serio. La opinión es que me parece una mejora porque creo que Marlon tuvo una primavera muy mala. Creo que en Eretis fue irregular y sobre todo lo que le pasaba a COI. En mi opinión, era falta de decisión en lo que viene a ser el mid-game a la hora de tomar jugadas. Y Rooks, en eso, por lo que sabemos, es un jodido sargento que si da la call de iniciar, se va a iniciar y los demás le van a seguir. Entonces, por un lado, como academia me genera muchas dudas, la verdad, lo que viene a ser producción de posible gente que subir y tal, como para rendir este verano, yo creo que es un upgrade. Yo creo que también. Es que además Rooks en lo que es ligas nacionales siempre ha tenido muy buenos resultados. Sí que es cierto que la LEC es split Quentin con Reckles. ¿Qué ha pasado? Pues eso, Quentin. Te he dejado acabar. No, no, te he dejado acabar, Quentin. Quentin, te he dejado acabar la frase. Quentin, te he dejado acabar la frase. Ah, pues no sé qué ibas a decir porque hablabas de Reckles y digo, pues no sé. No, por eso, a ver, ¿qué pensabas tú del split? Últimamente, o sea, el último split de Rooks. Pues sinceramente, a ver, yo creo que ese Fnatic por contexto fue muy malo, ¿no? Vino a hacer una muy buena actuación en el Mundial. Es verdad que jugó relativamente poco porque recordamos que sustituía a Heidi Sang que ni siquiera le estaba, digamos, de superar la competición. Y la verdad es que el split de Fnatic el año pasado... Bueno, el split no. Los dos primeros splits fueron muy duros. El primero, recordamos, que quedaron novenos y en el segundo, no sé si fueron séptimo, octavo, quinto o sexto, pero entraron en playoff, pero tampoco soy mucha pena ni gloria. Y la verdad es que aquí, pues, hombre, en Superliga, a ver, debes ser top 3 supports históricos de la competición. Yo creo que no me pillo mucho los dedos, ¿no? Falco, yo y Rooks. Sí, tú, tú estás ahí. Por ese orden, de hecho, por ese orden. Claro, exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. O sea... Y nada, me gusta nuestro draft, ¿eh? Draft de jugones. Por cierto, lo comentaban antes en... Predicción, por predicción, verete. Me he enterado medio medio en lo que es la previa, ¿no? Y los primeros partidos. El parche no es el actual, creo. No, es el punto 9. Claro, el de ahora del live entra la semana que viene, así que no vamos a tener el corki nuevo, que, por cierto, muera un huevo. Bueno, el corki nuevo. El corki antiguo que vuelve. Y... Y nada, oye, a ver si empezamos ganando, que sería... Sería increíble. Pared con Gotelet, ¿eh? A mí esto me da confianza, tío. Pared con Gotelet, yo también lo tengo, tío. Bonito color, color deco y me gusta. Sí. He visto alguna vez que el Gotelet te mola por Twitter, sí. No entendí la referencia. No, 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 seguimos, seguimos. Yo si quieres te busco la referencia, pero creo que... Seguimos, seguimos, no hace falta nada, nada. Saludos a Caelin, por cierto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, continuemos, el rap... Ah, vale, 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 el tío. Vale, ya lo entendí. Era por ese, dueño. Hay una cosa que me mola y es el hecho de que Marky esté en zona de confort con la Camil. Estoy con el testrack en eso. Sí, además Marky es un jugador que se determina mucho por el confort, ¿eh? Cuando está con sus personajes que está cómodo, juega mucho, mucho mejor. Es algo que caracteriza a algunos jugadores, en este caso Marky. Creo que lo marca muchísimo. Eso sí, hay mucho autobús, se nota que es primer día. A ver, yo creo que todos los equipos en Superliga, es lo que comentaba Noah en el directo, mucho autobús, mucho front to back, al menos los equipos que no quieren plantear tantas cosas desde el principio. Está bastante bien, la verdad, primera toma de contacto. Recordemos que esto es diferente a la LEC, gente, no es el mismo formato. Es una ida y vuelta de 18 jornadas. La LEC es muy distinto, esto cambia muchísimo. Quentin, entramos a la grieta del invocador. Primera partida de Superliga de Movistarco hoy. ¡Vamos, hombre! Volvió, volvió el LEC. La semana que viene, Sky, nos toca la LEC ya. ¡Vamos, vamos, vamos! La semana que viene, bueno. La semana que viene, el día... Dentro de semana y media, ¿no? Bueno, estamos ahí... Ya me entendéis, gente. Una semana, dos, ¿qué más da? Una. El ocho, gente. Estamos haciendo una iteración. Una semana, dos. Hay que innovar un poquito el tiempo. Que no, que no, gente, no estoy cuajado. Es para restar días, ¿vale? Subo el audio de la partida, gente, ya me decís, ¿eh? Porque la semana que viene entramos ya en junio, entonces ya estás en junio. Un día, dos, siete, no se nota mucho. Y que los días de antes estás con Power Rankings, que si movidas, que si la cuya viaja y cositas, ¿sabes? O sea, te pasa más rápido. Por cierto, darle toda la suerte del mundo que esta fecha tiene que tocar a los que están estudiando para esa actividad, que habrá gente que nos vea, que estén en exámenes. Y exámenes finales también, ¿eh? Y los finales de tal son duros. Sí, 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 sí. Dale por dos. Se pone justo en el directo, ¿no? En el por dos, gente. Tú, Sky, ten en cuenta que estamos a lo que tú nos pongas, así que no te rayes por eso. La vida está mucho más fácil ahora. Ahí está. Ahora sí, ¿no, gente? Vale, y aquí os pongo así. Esto lo pone así que a Edrel, ¿eh? Literal. Vale, pues empezamos la partida. Qué bonito es ver el tag de Koi, tío. Antes era M-Koi en Superliga, ¿no? Lo han cambiado. No, en Koi era Koi. O sea, en Superliga éramos Koi ya. Era MDK en la leg, ¿no? MDK, vale, es verdad, es verdad. Pero no ha visto nunca M-Koi. O la primera cuajada, ¿eh? Hostia, puta. No, Movistar Koi, pero... Es que yo, gente, soy como Dory de Buscando a Nemo, tío. Lo que hubo era F-Koi, que también daba para algún meme. Sky, te podemos decir sigue nadando, sigue nadando, entonces. Sigue nadando. Sigue nadando. ¿Mío? Esa F-N-K, era F-N-K, es verdad. F-N-K. F-N-K, F-N-K. No, 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 eso era el año pasado. No, 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 te están rodeando. El split pasado estaba bien, nada, nada. No hagas caso. Hostia. Bueno, cuajada histórica, ¿eh? La partida que, bueno, aparece Taliyah, de lo que más hemos visto en el MSI. Y Maxi aquí, que quiere hacer vertical. Vamos a ver cómo invadir la parte superior del mapa. Camiel con muchísima presión. Y este matchup que, por favor, no tengamos solo kill de Casante como siempre, Coetit. Y por favor, te lo pido, ¿eh? De verdad, ¿eh? Tú, Sky, tienes que ir con la mentalidad de confiar. Confianza plena. Siempre. Vale. Sea Alex, sea Superliga, sea otro juego. Habrá gente que se está incorporando, ¿vale? Recordemos que Ibai está ahora mismo volando a México, ¿vale? Entonces, ¿por qué no Dalco Stream Ibai? Está literalmente volando, gente. Pero está... Está el día, ¿eh? O sea, está solidizado. Sí, sí, sí. Supongo que, bueno, irá viendo Whatsapps y tal. Creo que en el avión es muy difícil ver partidas de Twitch. O sea, directos de Twitch. Así que eso. Y he venido corriendo del boxeo. Y me acabo de duchar. Proponemos Vertical Jungling. Maokai, que está en la parte inferior del mapa. Y de momento todo bastante estándar, ¿no, Terrak? Sí, yo creo que está bien, de todas maneras, el Vertical Jungling. O sea, al final lo que hace es dividir el mapa. El Casante no puede jugar tranquilo. Porque el hecho de que vaya a tradear, que es su único momento así decente, hasta el level 7 u 8, yo creo que debería ganar el Casante el matchup. No va a poder jugar agro. Porque sabe que se juega ni por la zona. Entonces esto significa que Marquis debería tener una Lilia muy tranquila. Va a 6 minions por delante. Y esta oleada debería estamparse ahora que esa marcha va a ser Fony para base. Sí, de hecho bastante soltura ahora mismo en el matchup. Está bien ver esto, Quentin. Que Casante no controla el matchup ya desde el principio. No hay ninguna solo kill. Porque si no se puede complicar. Y bueno, Random, demostrando el por qué Taliyah era first pick y máxima prioridad. Uno de los campeones con más prioridad, ¿no? Del MSI, tal vez. Sí. Tristana, Taliyah, Ciro, Oriana, ¿no? Yo creo que era un poco la terna de medios. A ver, el tema es que deberíamos tener un parche muy similar a ese. Evidentemente habrá alguna adaptación porque poseamos la lista. Es un muy buen lore que veamos. Aquí no juegan vino Zeus, ¿no? Por decir dos. Ya. A ver. No tengamos dives catastróficos, por favor, te lo pido. No, pero eso va a somar para el bounce. Claro, yo si cubres la wave para el push, está bien. Lo que pasa es que aquí tendría que cubrir... Ah, vale, bien, perfecto. Tiger no sabe dónde está Maxi. No podemos crashear, pero bueno. Pero tampoco es súper dramático, ¿sabes? O sea... Bueno, a ver, esa oleada se va a congelar, yo creo, ¿no? Por cómo está. Queríamos crashearla, pero... Pero finalmente no vamos. Sí, eso va a ser un freeze de cátedra, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto va a ser catedrático. Eso hay que arreglarlo ahora con ratación de Taliyah o que vaya Maxi para abajo, ¿eh? Pero si eso se queda ahí, la Jinx te va a canjear de gratis la preferencia y vas a ir 400-0 por debajo. Sí. Y, por cierto, el parche ya estamos con el compás letal que estaba aquí. El live no existe ya, por cierto. Es una zona que viene, es olvidable. Sí. Sky, yo solo te digo que cuando empecemos a ver Corki, ahí sí te puedo dar algo de tal. Hostia, el Corki, tío. Qué asco, gente. Supongo que le estáis viendo ya en solo Q. Corki ratísimo. Está todo guapo el Corki, ¿eh? Madre mía. ¿Qué versión has visto, Quentin? Porque yo he visto la versión ahí terrorista esta con letalidad y es una cosa loca. Yo he visto dos versiones. Además las he probado. La del Halo Blaze con… ¿Cómo se llama? Oportunidades, luego Collector, luego Fini Infinito… La de Letality, más o menos, para explotar peña. Sí. Y luego la de la estándar de Trinidad. He de decir que a mí me gusta más la estándar de Trinidad, pero… La otra… La otra está muy bien. Pegas como un camión con Halo Blaze. Y cuidado con esto. Quentin, ¿tú vas a hacer play de play o lo hago yo? ¿Qué cojones hacemos aquí? No, da igual, Sky. Venga, va, huimos. Se han pillado ahí en el salto con Reel. Se mete bajo Tor. Y me hace bien Rooks. Tiene que flasear Tiger también. Flasear. Cuidado con la flaja imperial. Se puede morir. Maxi, primera sangre. Que se ha quedado. Jurería que ha sido. Vaya, Thor. Viene Talilla. Raldon llega con el muro a tejedor. Las piedras son buenas. Y se va a llevar el ki de Tiger. Vamos a llevarnos dos ki. Tenemos la que se quedan sobre Reel. En oscura ha caído. Vamos a terminar. No, no vamos a por Lego. Las mierda. Ahí se ha muerto. Se ha muerto random. Yo creo que jugada bastante igualada, ¿no? En cuanto a términos. Vamos a proceder a pushar nosotros la oleada. Jinx que se queda sin summon este rack. Así que a ver cómo queda el mapa. Pero bueno, bastante normal, ¿no? Cada uno 50-50 tal vez. A ver, está guay. Yo creo que al final no está mal para Koi. Teniendo en cuenta que al menos reseteas la oleada de la parte de abajo. Es una puntada que la cinta que se lleve las dos kills del otro lado. Pero oye, lo que es la respuesta al planteamiento del Barça. Creo que está bien. Lo que pasa es que me parece curioso cómo ha perdido todo el control de la zona inferior del río. Que al final es lo que provoca la jugada. Lo hace bien Rook metiendo bajo torre aquí al Maokai. Y además cortando la entrada de la red. Pero claro, si contra Sayator y tal. Viene muchísimo más rápido que la tarilla. Y al final es lo que marca la diferencia. Creo que se hubiera estado random un poquito más rápido. Un poquito antes. Sí. Incluso tal vez jugarlo un poquito lento. Bueno, Legolas es que tenía el destello. Aquí lo estamos viendo. Ay, aquí random ha sido muy greedy, tío. Bueno. Sí. Y doble kill para la CIR, eh. Cuidado con esto. Al menos no son para Jinx. Pero bueno, una CIR siempre te va a doler. Eso sí, nos llevamos el primer dragón de la partida que va a ser infernal. Poco a poco. Bien, 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 bien. Dragón. A lo bajini. A lo bajini. Perfil bajo. A ver, hay que decir que aunque la CIR vaya 2-0. De momento random, en términos de oro, está ahí. O sea, CIR ya ves tú. Pero sí que verán que sobre todo a mí me preocupa más la botlane por lo que decía Terrac antes, ¿no? Es verdad que a ver, SOTI cuenta de oro y el cool le darán una ventaja a Legolas un poco extra. Sí. Pero es que a mí Jinx en Superliga, tío, me parece muy... También te digo que la Felios históricamente ha dado muy buen rendimiento a la competición. Y Saikari fue de los mejores o mejores clics de primavera de nuestro equipo, en mi opinión. Sí. Y eso que... Pero bueno. Bueno, en la botlane pasaban cosas a veces, ¿eh? Bueno, no pasa nada, va. No, está bien, está bien. Split nuevo, vida nueva, Skane. Sí. Año nuevo, vida nueva. A ver, y sí, los summoners... Bueno, que sale el CD aquí en Superliga de abajo arriba, ¿vale, gente? Sí, es como una barra de carga, básicamente. Sí, exacto. Que había alguien que lo preguntaba en el chat. O sea, que random... Ah, bueno, no. Será de arriba abajo, ¿no? Sí, es... De arriba abajo, perdón, sí. Ah, vale. Perdón, 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 eh. Ya te digo que... El problema es que a veces cuando estás como al final de la carga y tal, a lo mejor parece que ya lo tienen, pero todavía no, porque no sale el numerito, si no recuerdo mal. Ah, me cago en mi puta vida, gente. Ha saltado anuncio, me cago en mi puta vida, tío. Les he dicho a los mods que los tiren. Skye, no te radios. No te coma mucho la cabeza, porque si es una persona que ha entrado después de que lance los anuncios, literalmente no hay nada que puedes hacer. Claro, ahí no hay historia. De todas formas, eh... Tío, ¿es tan difícil poner el tiempo de todo el cooldown, de las definitivas y eso? No lo sé, va por API. Claro, por eso lo digo. Voy a recambiarlo, pero bueno, jeje, quizo. Es que... Es que es como yo. El feedback lo dimos, ¿sabes? A partir de ahí lo que ha pasado ya no lo sé, tío. El feedback se dio, pero bueno. Vale, vale. ¿Qué quieres que te diga, Quentin? No, 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 coño, yo... Yo pregunto desde la ignorancia, pero... Dijimos, oye, esto estaría bien mejorarlo de esta manera. De ahí, pues bueno, hacer tres veces que no estoy en la empresa. No sé qué ha ocurrido en ese tiempo, ¿sabes? Madre mía. A ver qué tal la partida, eh. Estoy un poco nervioso. Tenemos una ligera ventaja de Infernal. Además, escalamos bien también. Tenemos la Camille como herramienta contra sus carries. Aunque tienen el Azir. El Azir que también, Quentin, suele funcionar bastante bien en Superliga, ¿no? Sí, es un medio muy seguro. Encima tiene... No es de Deadly Game ni mucho menos. El escalado es guay. No sé, a ver. Es que al final, lo bonito de la Superliga es que tú sabes que vas a encontrar. Pues antes casi, ¿eh? Yo pensaba que... Cuidado. Vale. No me jodas, eh, por favor. No, no, no. Yo pensaba... No, pero el trade de Marky es bueno. Yo pensaba que antes podíamos ver cuando Z ha robado el Elder. Digo, bueno, van a perder con al Majestead, Chunelder que se han hecho en otro equipo, Nasr. Pero no. Al final, ha dado igual. Y... Y es que son cosas que todas las temporadas empiezan de cero en plan de, bueno, a ver cuál es la sorpresa del primer día. Porque si no hay el primer día alguna sorpresa. No sé. Mola mucho la Superliga. Eso sí. Bueno, mola mucho. A ver. Sky in top 3. Sky in top 3. Depende... La Superliga, sí, bueno. Depende... A mí me gusta ganar, eh, Quentin. Es que el último split fue un poco duro. También. Me extrañó bastante el pasado split, tío. Porque empezamos muy... Me di mucha rabia porque empezamos muy bien. Menos la primera partida. Lo demás, tío. La primera vuelta fue muy buena de Movistar Koi. Y luego, tío. ¿Qué cojones hicimos, tío? Empezamos 6-3 y además pegando muchas palizas, eh. Pero de verdad. Jugando muy bien. Es que la gente va a decir copium, copium. De verdad, gente. Jugando muy bien la primera vuelta, el pasado split. Pero muy bien. Y luego la segunda, ¿qué hicimos, tío? Fue muy clean, fue muy clean. O sea, y además jugando bien, ¿sabes? Esas partidas que dices, hostia, mola mucho cómo está jugando el equipo, tío. Bonito. Y de repente, no sé qué pasó, que... Una cosa que han preguntado por el chat. Mañana tenemos discutiendo tranquilamente. Sí, sí. Mañana hay. Ojo, tenemos dive. Cuatro contra dos. Ay, ven el TP. ¡No! ¡Y un flash! Cuidado. Vale, bien. Bien, 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 bien. Si hay carry, bien, si hay carry. Hasta rápido. Y aquí tenemos al Maokai. Vale. Al Maokai y lo tienen en medio. Vamos a recuperar la zona de medio. De cara. Cuidado con las piedras. Cuidado. Vienen las raíces. Vamos a pillar nosotros. En este caso a Tiger. Avance retorcido. Le pilla a Rooks. Cuidado con la palaja imperial. Buen flash por parte de Random, que se va a morir. Pero podemos matar a Legolas. No, nos hemos llevado a curaría a Tiger. ¿Dónde está? Ha flasheado. Buen ancla por parte de Rooks. Se mete también en este caso Maxi. Vamos a matar. Y shutdown, que se lleva Rooks. Hemos conseguido llevarnos a Zayator. Buen ultimátum. Geste, está por Wild9. Le falta un poco de daño. ¡Un otro daños! Un golpe le faltó también a Marki. No me jodas, tío, por favor. Te va a escapar el top laner del Barça. No, hombre, no me jodas, tío. Qué bonito. No, 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 no. Sí, 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 sí. Vamos. No le ha saltado ningún crítico, menos mal. Vale, no. Tiene el carcaj. Vale, vale. Bueno, con el carcaj es un 1-1 de 5. Ah, bueno, claro, que el carcaj es nuevo. Callate. Claro, claro. No es el viejo. Es verdad, perdón. Que no es el... Es el viejo. Es el viejo, es el viejo. Claro, es el viejo. Claro, claro, claro. Hostia, pero ha estado muy, muy close esto. Además, creo que la hace guay random, porque se coloca a Japs de Max, entonces la R no le pilla para nada. Eso sí que el Maokai luego al final, pues con la W, pues le va a joder vivo. Tiene que pasar por encima del muro y todo este rollo. Pero la pelea es como que se divide una auténtica barbaridad. El Maokai se libra, se va para la izquierda, se queda solo. Y esto es una chaseada del Barça, que no tiene sentido, para mi gusto, al menos dentro del pozo. Porque claro, Oscure puede saltar, el Kassan también, pero Legolas nunca va a poder entrar al pozo. Entonces, la persona que tiene que hacer el DPS ha estado prácticamente zoneada toda la pelea. Y porque han matado... No, no, este alma no, joder. Alma tecnoquímica. ¿Qué pasa con la alma tecnoquímica últimamente? Bueno, vamos a tirar... Quentin, parte positiva. Tienen Rell y Maokai, mucho OCC. Tenacidad es buena. Nos agarramos a eso. La tenacidad, gente. Nos agarramos a la tenacidad. Ya está. El escudo de la pasiva de Camil, wowers, gente. Escudo de la pasiva de Camil, tenacidad, god. God. Guay, será fin random, eh. Wowers, gente. Un poquito de todo, escuditos, tal. Está bien. Pero bueno, dragones... Puede ser primera torre, eh. No sé quiénes se la lleva, porque eso también ha peleado bastante. No, esto va a ser primera torre, pero bueno. Tiramos la de abajo nosotros también. Tenemos toda la zona de la parte inferior de la mapa guardiada. No me gusta. No sé si os pasa a vosotros o qué opináis. Soy bastante hater de los 6 Kevins, eh. Creo que los 6 Kevins, si tienes presión en el mapa, están muy OP. No sé si en el competitivo tanto, en solo Q se nota mucho, eh, los 6 Kevins. En solo Q es una barbaridad, eh. En solo Q es criminal, eh. Sí, 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 te lo compro. 5 está muy bien también, pero los 6, tío... Si presionan el mapa, la copa Kevins duele. Mira que nosotros en Superliga empezamos con... ¿Qué fue? ¿Los primeros 30, 33? No me acuerdo. Yo no fue, por lo menos, los primeros 30. 30, 30, yo creo que sí, eh. Es que Noneim iba volando, tío, al principio, pero luego... Como Ronaldinho, tío. Como Ronaldinho. Este tradeo le puede salir, claro, al Barça, porque es lo que hace de ese cambio. O sea, la compo es muy de 5 contra 5 y tal, y es verdad que van a estar obligados a pelear el dragón, pero es una presión luego que significa que Koi no tiene para poder splitear con la Camila, porque tú no vas a poder hacerse entre Barça, eh. Vale, aquí cuidado con el colapso. O sea, o sea, Hathor, que tiene que tirar... Bueno, Flash, cuidado, cuidado, cuidado. Llega Tiger, van a meter a Random bajo torres. Buena ulti por parte de Maxi. Vamos a matar a Tiger. Ese kill es para Random, el colapso en la... ¡Es buena! Bien el tiro de gancho, muy buena efectiva de Rooks. Vamos a ver si matamos a Legolas. Marque está muy solo. Se va a faltar un poquito de daño. Aparece White Knight el daño que se va a llevar el kill sobre él. Vamos a por Legolas, tiene el Flash. Random que cae. Ese kill se lo va a llevar. White Knight y es un 2x2, ¿no? ¿Se lo haría? Eh, sí. 2x2. ¡Ay, Legolas tenía Flash, tío! Sí, hemos sido muy profundo, tío. Hemos sido muy profundo. Un poco calentada de Marque, ¿no? Eh, sí. A ver, el equipo no le podía seguir. Era buena la intención, eh. Era muy buena la intención. Vamos a ver. A ver. Aquí cuando saltamos a la torre, un poco calentada ya. Vamos a ver cómo nos estructuramos. Kassantica aún estaba bastante lejos de la zona. Recordemos que Legolas tiene el Flash, ¿vale? O sea, que tenemos que contar que la de Karrie tiene el destell. Aquí no podemos coordinar CC. Random que llega a la tarde. Tira todos los CDs a Zir. Meten debajo de la torreta a Random. Fire a la ult definitiva Jinx. Y a ver qué es lo que ocurre aquí. Porque aquí Tiger muere, ¿vale? Así que estamos aquí en un 5 contra 3. Pues si Karrie es que está muy lejos. No es Marky, es la ulti de White Knight lo que fastidia a Marky. Y tira la R en plan de voy a ganar la pasiva para intentar ganar tiempo. Sí, pero igualmente estaba muy lejos si Karrie. Tendría que haberlo jugado Marky más slow. De todas maneras. Estaba la backlink muy, muy lejos. Pero bueno. Joder, Kassantica, tío. A ver, no. El Kassantica, tío. Venga, va. Tercer Dragon, vamos. Lo de Kassantica es criminal. Ah, pero yo creo que la partida está estable, ¿eh? O sea, es igualdad de oro contra dragones. Facilidad para jugar el mapa. Y ahora mismo la Camille, pues va, más o menos, sirve con el Kassantica. Y a partir de aquí es como que debería ser mejor en uno contra uno. Va a depender de cómo quiera jugar el mapa. A ver si Sykarrie… Hostia, cuidado. No, Sykarrie. Vale, bien. Buen flash, limpiar. Podemos pillar a Legolas. Llegaba el Noca. Vale. Ha muerto oscuro. El kill para random. No va a llegar Maxi. Maxi tiene que flasear también bien el muro por parte de tarilla de random. Deja fuera de posición a Sayator. Pero está solo Maxi. Sigue siendo un kill para nuestro equipo. Así que bien. Y nos da tiempo. Vale, no. Nada, nada. Iba a decir, nos da tiempo al dragón si no ha salido, coño. Pero esta vez vamos a saber. No, no, pero está guay. Nos da tiempo al dragón, dice. No, pero es bueno para el dragón, en realidad. Lo que quiero decir es que sacas la kill en medio, sacas un asesinato más. Te inflas un poco en oro. 3-0-3 para el Afelius. Va camino del segundo objeto. No sé si tiene el objeto completado porque está largando el baqueo. Abajo presionas y te da tiempo a baquear antes para venir al dragón y plantar la zona. O sea, es una... Se te queda mejor el mapa. Claro, claro, claro. O sea, es una kill para reparar el dragón de forma fácil y es el punto de alma. Le falta, tío, un poquito de oro a Ikari para tener el filo, eh. Sí. El segundo... O sea, ahora me he cuajado un poco con lo del life porque ahora ha cambiado todos los objetos de Ikari. Es un poco distinto. Cuidado con el directo, Quentin. Otra pelea. A ver qué pasa aquí. Oscuro. Vale. Tiene que saltar con él. Se comía las piedras. Espere, Marky. Por favor, llega Marky. Vale. Uno menos. Sí. Lo podemos conseguir. Es que él le saca atrás. Es dragón, dragón, dragón. Vale, vale, vale. Tenacidad, 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 tenacidad y escuditos. Me gusta. Vale, tercer dragón. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale, vale. Tendríamos que abrir top, eh, ahora. Creo que abrir top y abrir el mapa y abrir medio, sobre todo, es clave. Ya, la cosa está en que el heraldo lo tiene el equipo del Barça y eso puede ser un problema. Pero tal y como han peleado, no tienen ninguna manera de llegar a pillarse la torreta de medio fácil, al menos ahora. Así que van a tener que setear otra jugada. Y es una liada, porque al final era un momento de, va a baquearse Ikari con el objeto o no, ha dado igual. Han peleado con ello, han hecho la cazada, ha salido todo bien. Y puedes jugar el mapa súper lento ahora y buscar el tradeo. Si ellos se juntan para soltar el heraldo, pues la Camille debería tirar alguna torreta por el camino o al menos presionar un montón. Entonces, ahora no está rota la partida ni mucho menos, porque la diferencia de ellos son 600, pero yo creo que lo que es la presión del mapa la va a tener Koi. No solamente por los dragones y la libertad de jugar, sino también porque la Camille va de loco. Ahora mismo, gente, hemos cogido la sartén por el mango, ¿vale? ¿Qué significa? Se te puede caer otra vez la sartén, ¿vale? O sea, se te puede caer, pero ahora nosotros, claro, no digo que hemos ganado, pero ahora tenemos el tempo de la partida, ¿sabes lo que te quiero decir? Tenemos el tempo de la partida, estamos bien posicionados, Thalía se ha recuperado, Camille va creciendo en la partida. Es un buen matcha, realmente, y contra Cassante, yo creo, en TeamFatch. Sigue siendo un pick muy, muy útil, crece mucho. Y estamos a punto de alma. Es un alma de mierda, sí, gente. No os vamos a mentir, pero tenemos tenacidad. Y podemos abrir medio, tal vez, ¿eh? Cuidado. A ver en lo que es agruparse. Vale, cuidado con la herida y Maokai, por favor, a Felios. Vale, bien, bien. ¡Buenas piedras, buenas piedras! Tiger, avance retorcido, venga. Vale. Al piso, kill para abajo. Vale, 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 vale. Vamos. Vamos con cabeza. Ahora son no menos, podemos presionar el mapa, podemos chequear las side lanes, podemos abrir top, e incluso podemos controlar la zona del Nashor, pero sobre todo abrir medio, clave. A riesgo de agafarla, pero va a ser un heraldo muy pocho del Barça, ¿eh? Pues ha vuelto a morir Tiger y ya lleva un rato con heraldo en el bolsillo y yo no sé cuánto tiempo le queda para tirarlo, pero igual viene desde base. Vamos, hostia. El típico heraldo que no tendría que funcionar, ¿eh? Vale. Como mucho pega un golpe, pero ya está, o sea, lo vas a ver venir. Sí, 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 sí. Vale, de momento muy bien, ¿eh? A ver si Random se va a hacer Shadow Flame, ¿no? Con ese... Bueno, no, espera. ¿Qué se está haciendo Random? Eh, creo que tiene la joya de la plaga y sí, el otro parece que es para un Shadow Flame. Bueno, el Crypto Bloom, ¿no? Ah, vale. No, pero la vara innecesariamente... Ah, la vara, decís la vara. Vale, vale, vale. Claro, claro. Se va a hacer Crypto Bloom, claro. Esto que me da AP y es lo que mejor puedo comprar en ese momento. Ya, eso es verdad. Porque el tema del espadón va a ser realmente grande, es un marrón. Pero bueno. Pero aquí el heraldo que va a impactar. Cuidado, porque viene Talia. También viene Marky, que puede tener un buen ángulo. Aquí viene Camille, ¿eh? Viene Camille, cuidado con la Zinx. A ver, aquí se han llevado a Saikar y está bajo Torre Marky y no va a poder hacer Engage. Vale, hay que cubrir Nashor, ¿eh? No, no, no. No, no, Nashor no pueden, Nashor no pueden. Están muy low. Están muy low. Pero, ¿por qué Aphelios ha dejado que el casante entre de esa manera? Yo, Osterrak, me acabo de cagar encima, si te soy sincero. Yo me acabo de cagar. A ver si nos ponen la repetición ahora cuando se calme todo, porque no he entendido nada. Yo me acabo de cagar. O sea, que la gente va a decir Mufay y tal, pero si dejas que Aphelios... Que se tenga detrás el casante, le tira la horda a placer. A ver, a ver qué ha pasado. Porque era una buena situación para nosotros si no nos entran. Porque Camille ya estaba en una buena posición, Thalía venía por el otro flanco, teníamos doble flanco y yo expuseando en medio. O sea, y encima Jinx... Que no tiene peel como tal, ¿sabes? No tiene un Tampkench. No lo veis, pero aquí puedes plasear para arriba, ¿no? Ay, tenía el... No, pero no tenía el flash. ¡Hostias! ¡Ah, no tiene el overlay! Vale, perdón. ¡Hostias! ¡Hostia! Al fuma rojo para casante. Tenía que quedara en segunda torre entonces. Ya, sí, tienes que quedarte en segunda... Tienes que hacer mucho back-off. Tienes que quedarte atrás. Atrás, atrás, atrás. Y entonces ya con los flancos, a partir de ahí ya pegas. No había visto al casante, tío. No había Warza abajo, eso sí le hagan. Pero bueno. Bueno, hay que jugar para un minuto y medio vista. Sí. Sí, a ver. Un alma que... A ver cómo lo plantea el Barça. A ver, no es la hostia, pero si no la quedamos... A ver, es un alma que te ayuda, yo qué sé. Claro, por eso, por eso, por eso. Te saca daño recibido cuando estás abajo de vida, tal. Sí, le da el gancho ni para la casante, por eso. Se tiene que posicionar muy lejos a Felius y ya está. Pero bueno, no me jodas, Randon. ¡Hostias! ¡Me cago en mi...! ¡Oy, Bam! ¡Espérate! Tiene que flashear Randon. Viene ese Juani, pero... Tiene una falange imperial por parte de Sayo, pero Randon puede morir. La última máxima al aire, pero buenas piedras. Cuidado, vamos a retorcido el TP. Va a tener que venir también Winding. Vamos a tener doble TP. Cuidado aquí, Marky, Marky. Huye con el tiro, gancho como puedas. Viene White Knight. Tiene que recibir el ancla por parte de Luz. Llega a los Cure, el flanqueo es bueno. Cuidado con los Cure. No daba mucho el equipo. Cuidado, se mete también. En este caso, Sayo, le está tocado. Tiene que ir White Knight. Además, que a fuego de Legolas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, vale, vale, vale. Menos mal. Vaya bala. Sí, pero ahora cuidado con el Nashor, ¿eh? Ahora sí que pueden forzar Nashor tal vez, ¿eh? Esto es una puta tragedia histórica, ¿eh? No, 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 no. No, esto, cuidado con el panic porque este Nashor puede doler mucho, ¿eh? No sé si puede. Tiene TP random. Tiene TP random. Sale ya y hay home wars. Yo esto lo voy a hacer. No, vale, vale, vale. Vale, el Barça ha perdido el tiempo. De hecho, de hecho, Quentin tiene razón. O sea, por intentar ese Nashor no tienen tiempo para ir al... Han perdido el tiempo, han perdido el tiempo. Vale, 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 han perdido el tiempo, chat. Liada, liada, liada del Barça, liada del Barça. Esto es muy buena jugada por su parte, pero han perdido el tiempo. Ay, 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 madre mía. Aquí, tío, este es un overextend. No, sí, esto es... Esto es pit... Es que... Y la W de random aparta a Sayator para que no le pegue la R de Maxi. Un poco tragedia, ¿eh? One more wave criminal, ¿eh, gente? La típica de los colegas. Una oleada más, tío, para el item. Hostias. Está salido caro. A ver, en el directo... ¿Alma gratis? Ah, no, el Nashor. Vamos a cambiar. No, aquí no tienen el Nashor. ¿Alma por Nashor? No, gente. ¿En serio? Hostias. ¿En serio? No, no, no. Y si es tier 2 de bot, porque Marky no tiene TP, o sea que no va a llegar aquí ni de coña. Hostias, esto es worth it, gente. Yo creo que nos acaban de cambiar un entrecot por una cebolla, ¿eh? De verdad lo digo, ¿eh, gente? Es que hay un buen ejemplo. No sé, ¿eh? O estás hoy con metáforas de cocina, tío. No sé, ¿eh? Como lo he perdido. La verdad. A ver, son dos por reta ante tier 2, dos por el Nashor, ¿eh? Hostia, aquí te hará que venga algún matemático a convencerme, ¿eh? Yo creo que es worth it para ellos. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Depende de lo que saques en dos minutos. Aunque no saques la torreta de bot, mira dónde. ¡Que no nos colasen ahora! ¡No pilles el rojo! Ay, 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 va a venir pelea, las raíces, las certas por parte del Maoka. Ahí van a matar a la Seikare, está aquí para White Knight. Y esta pelea es un mierdón. No me jodas, nos matan a todos, tío. Y hemos perdido la puta partida, joder. ¿Pero por qué se han hecho el rojo, tío? Pues gg. ¿Esto acaban? Es doble torre en top. No, no acaban. No acaban, sale maxi creo en 15. No, no, no acaban, no acaban. ¿Pero qué coño estás haciendo? Ese rojo, tío. No, no acaban, no acaban, no acaban. No acaban, no acaban. A ver, nos destruyen el mapa. Sí, lo que iba a decir es como el Nashor pintaba a que no iba a ser gran cosa porque dejabas la medio en la inhibidora, lo estás viendo ahí. Y mira dónde está la oleada de bot. Pero es que literalmente por robar un puto rojo acabas de recibir un ace. No, sí, en un spot que aquí rel puede hacer lo que quiera. Es que casante, tío. No, tío, no. Joder, macho. Se nos cayó la sartén, joder. A mí se me ha caído en el pie del dedo gordo y se me ha quemado, vamos. La tengo rota la uña, gente. Oye, no nos han quitado inhibs, menos mal. No, han tirado dos torres con el Nashor, creo. Joder, ahora estamos 5, pero 5k de hora abajo. Joder, veis, es lo que digo. Pero bueno, Quentin, tenemos el alma. Ya. Tenemos el alma. Tenemos el alma, gente. Ahí está, Romanín, tenemos el alma. Ya está. Venga, va. La tiene que liar ahora. Ahora la sartén la tiene el Barça, eh, chat. A ver si se les cae. Pero la sartén ahora mismo la tiene el Barça. Y quedan 3 minutos para el Elder. Esta partida ahora mismo está complicada, pero bueno, vamos a remar. Venga, va. Tiene que haber una liada, eh. Tenemos que aprovechar algún desposicionamiento. Algún despiste de la Jinx o algo. Yo ahora mismo es eso. Es que Marky pilla a Jinx y one-shotearlo con lo que se pueda. Al front to back, ahora mismo no lo ganas. Si hay que arriba, dos niveles y medio por debajo. Enterradlos. Es durillo. Sí, la verdad. La verdad que... Y el dinero también se ha disparado. No quiero mentir a la gente. No quiero mentir, Quentin. ¿Tú qué quieres decir? Está jodida la cosa, eh. No, está chungo, sí, sí. Está chungo, eh. O sea, la fecha ya pega, pero claro, es que la Jinx esa es un destructor del mundo, ¿sabes? Como quien dice, o sea, no... Bien temes, Kain, vale. Pues mira, gente, con el alma esta nos van a facilitar los 5 contra 5. Si aquí, cuidado con la iniciación, que puede ser buena. Entramos en Tiger, Quentin. Bueno, vale, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Bien, 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 tepe, tepe. Vale, bueno, oye, hemos conseguido el cólera bueno. Sí, tenemos el alma y el tepe. Vale, va. Por eso, por eso. Venga, va. Y ahora en dos minutos y medio el Elder. Pues yo creo que ahí va a estar el... Bueno, debería, ¿no? Estar el partido. Además, sale a la vez que el Nashor. Cuidado con eso, ¿eh? Como diría Toad, pequeñas victorias. Pequeñas victorias, sí, sí. Granitos de arena. Pasitos. Roma no se construyó en un día, Quentin. Hostia, está ulti. Va a zonear la torre, entiendo. Sí, sí. Pero bueno, tenemos a la ulti de Talilla. Bueno, pues ulti por ulti, ¿no? Tienen que tener un cooldown parecido, juraría, además. En forma de X. Y aquí no creo que pueda avanzar el Barça. El Barça que tiene que jugar ahora, entiendo, a Elder o a Nashor, ¿no? Ellos tienen la sartén, gente. Por lo tanto, ellos ahora mismo controlan el mapa. Y son ellos los que presionan, ¿no? Así que tenemos que esperar a que se tropiecen, ¿no? O a que se les queme el huevo frito. Ya veremos. Random que intenta pillar el nivel 16. Maxi que también está intentando subir niveles. Y el Aphelios se ha deshinchao, ¿eh, tío? Se ha deshinchao el Aphelios. Ha perdido muchas waves. Sí. Entre las peleas de un lado y de otro, creo que ya vas a tocar una oleada un ratillo. Y lo que es la experiencia se ha repartido una barbaridad. O sea, lo que tengo curiosidad es por cómo va a querer gestionar el Nashor ahora mismo hoy. Porque no creo que tenga la lectura de que gane el 5 contra 5. Entonces, ¿tradeas un objetivo por otro? ¿Qué te interesa más? ¿El dragón anciano en la parte de abajo? ¿El Nashor o te pegas directamente con ellos? Porque es que el mapa ahora mismo no tienes el control. Mira dónde está jugando. Y en el 5 contra 5 no sé si tenemos el control ya. Es que son dos niveles para Jinx, tío. La madre que me parió. Es que es verdad que en diferencia de oro no es tan loca. Pero al final son 1.300 de entrada de carga y está todo muy repartido. A ver. A ver, ¿está cazada puede ser buena? No. Es que el casante no cae. De verdad, este campeón porque en Superliga no se tiene que dejar casante. De verdad. Es como el daño del muñeco de Wineline, ¿no? De verdad. Casante out. Casante out. El casante te pide a la sartén cuando quieres. Es histórico. No se puede dejar abierto. Vale, pillamos la wave. Ojo, con Camille muy bien. Pillamos la wave de medio. Eso está bastante, bastante bien. Y a ver, cuidado con lo que buscamos aquí. Tenemos posicionamiento. A ver, cuidado. Lo bueno es que como ha pusiado Marky, pues ellos no te pueden ganar la espalda, ¿sabes? Así que... Vale, hemos ganado el craft. Cuidado. Vale. Entramos. A ver, esta puede ser buena. Entramos en Maokai. Intentamos pillar a Maokai, pero está muy tocado Marky. Creo que lo van a matar. Hemos matado a esa ya. Vale, uno por uno. ¡Dios! No pueden games por parte de Oscure. No, ahora sí que hemos perdido. Falla clínico del doctor, macho. ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Triple kill de Casante! ¡Tío! ¡Joder! ¡Pues bueno! ¡Vaya jodido! ¡Vaya jodido, gente! Bueno, pues nada, GG al Barça. Última partida que jugamos contra Casante, Quentin, espero. No balance. No balance. GG. Vaya muñeco, tío. No balance. Yo creo que esa call de rojo es de BotReview. Bueno, bueno, gente. Primera partida. Primera partida. Primera partida. No pasa nada. Primera partida. No pasa nada. Yo me... De verdad, no podemos jugar contra Casante, tío. Es que en Superliga no se puede dejar abierto. La sartén al suelo. Bueno, la sartén ya ha hecho un huevo y se la lleva el Barça. La sartén ahora mismo, gente, se ha derretido. Hemos hecho un buen early. Un buen early game. Es que la... Pero la copa early ya sé gente que no te sirve para nada, ¿vale? La copa early que no te sirve para nada. Los primeros minutos han sido buenos. Y luego, pues, nos hemos desconectado. No hemos sabido jugar el mapa. Ha habido overextends. No estábamos en sincronía. Nos ha faltado de todo, ¿vale? Nos ha faltado de todo. O sea, no es por una cosa, ni por un jugador, ni por nada. Nos ha faltado de todo. Sincronía. Y el Barça ha sido mejor equipo, yo creo, en general. ¿No, Quentin? En mid-game. Creo, ¿eh? Esa es mi opinión. Sobre todo, el call... Para mí lo que nos outplayea es identificar que vamos a ir al Dragon y hacer el Nashor, ¿sabes? O sea... Luego podemos entrar a lo que decía Teslak de la pelea del rojo, que evidentemente eso es criminal. Pero... No, sí, lo del rojo. Es que, claro, cuando pierdes... Es que... Cuando cometes esos errores es que ya no es nada de ningún jugador ni nada, sino que son calls de los cinco personas, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que es una putada, porque yo insisto, tío. O sea, si no te cazan ahí, si te vas un poco antes, es torreta de tirados para ti, el mapa está fatal para ellos y algo te sacan con el Nashor, porque algo te van a sacar con el Nashor. Pero tienes que rebotar la oleada de parte a parte del mapa y pierden un montón de tiempo. O sea, es que en lugar de un Nashor de, yo qué sé, 2K a lo mejor, ha sido un Nashor de 6K de oro. Exacto. Y no sé, yo es que estoy rayado, gente. Es demasiado injusto, Casante, tío. Es que no puede ser. O sea, no sé. No sé, no quiero llorar tampoco, ¿sabes? Pero siempre ha pasado lo mismo contra Casante, tío. Siempre todas las putas partidas es lo mismo. Es un copiar y pegar, literal, ¿eh? En fin. No, y este cuello de botella es criminal. ¿Qué? Este cuello de botella es jodidamente criminal. El spot, aquí la R de Maokai te hace polvo. Tiger aquí dándole un botón se hace polvo, literal. Maokai aquí es God. Y esta última teamfight básicamente la cambia a reel. Tenemos destello en Aphelios, no sé si reacciona aquí Shikari. Creo que no. Tiene el destello, pero... Es difícil al flash WR. A ver, es difícil, sí, es muy difícil. Y aunque reaccione creo que perdemos. Aunque reaccione creo que perdemos. Y aquí están las estadísticas. Bueno, tampoco mucho, ya te digo, tampoco creo que es una partida de estadísticas. Han jugado mejor Mid-Game, se han posicionado mejor, han sabido cuándo pelear mejor que nosotros y ya está. Tenemos la copa Early Game, tenemos la copa Alma. No tenemos la copa Kevins. Pero bueno, alguna copa nos hemos llevado, gente. A ver si la próxima es la de la victoria. Que es la que importa, ¿no? La copa Sartén tampoco. El 5-0 el casante, sí, sí. Encima... Pero tío, ¿cómo entendéis este matchup? Yo creo que Camil tendría que dominar bastante, sobre todo conforme pasa el tiempo, ¿no? ¿O no lo veis así? Yo creo que cuanto más tiempo pasa mejor, pero creo que se han agrupado demasiado. Ya, a ver, pero el Barça te va a forzar, ¿no? No sé, es como en mi cabeza realmente si juegas bien el posicionamiento y tal lo tienes difícil para que te llegue a forzar, a no ser, que te comas un flanqueo. Es que también, por ejemplo, lo de la torreta de medio que han pillado a Felios diveando, eso es porque no hay ningún guardián colocado. Entonces, no sé, es raro. Me gustaría verlo más en cuanto a movimientos y tal, pero yo creo que... Mucho grouping, o sea, mucho tiempo juntitos. Sí, pero bueno, tampoco es que Marky tuviese mucha presión en sight en ningún momento. Luego, ¡oh, no! Ha habido una cosa que ha sido criminal, tío. Cuando han cazado a Felios en medio, no puede pasar eso. Encima, cuando tienes doble flanco, perfecto. Es que no puede pasar esto. Gente, que no hablaré de Negreira, qué pesaos. Hostia. Pero no dame el literal, hombre. Es verdad. Todo el rato preguntando por Negreira, gente, que no hablaré de Negreira. Eh, pues eso, perdón. La caza de en medio es criminal. Negreira beneficia al Barça, bueno, en fin. Y eso, teníamos un doble flanco perfecto. Nos ha cazado a la Felios, ya ahí no podemos pelear. De hecho, diría que si no cazan a Felios ahí, está el Barça en una situación muy jodida. Muy, muy jodida. Teníamos doble flanco, tío. Pero es una mierda, tío. O sea, es lo que ha ocurrido. Ahí es ver dónde estaban los trinkets y si lo tenía alguien y a ver qué pasa. Pero el casante literalmente haya entrado en dando hasta tirarle la R a la Felios perfecta para llevarse. Claro, claro, o sea, alfombra roja. Y si vienen los mejores al principio, pues, digamos… Ha sido una alfombra roja, catedralicia a la Felios. Ay, perdón, al casante. Hacia arriba, la verdad. Así que bueno, eh, Quentin, no creo que jugamos más contra casante, ¿no? Creo que… Pues yo espero que no, pero… No, lo jugamos nosotros, también está bastante bien. Bueno, mañana veremos con Raúl, aunque ese no es el próximo partido, vaya. Eso estaba mirando, qué partido es. ¿Mañana qué hora jugamos? ¿Qué slot? Vale, en el 9, ¿no? Mañana es el… Sí, es el cuarto, es el cuarto. Es el cuarto partido. Habrá que ver en función de cómo se da la jornada, pero es el cuarto partido, sí. Mañana a las 9, ¿vale? Gente, mañana siguiente partida a las 9. No sé si lo dará Ibai, yo creo que sí, porque ya estará en México. No sé cómo le pilla. Pero yo creo que sí que lo dará Ibai en su canal, ¿vale? Para que lo sepáis, hoy ha sido algo especial. Gracias por…